Despacito es la canción de moda y lleva ya varios meses siendo de las más famosas Despacito fueron las palabras usadas por funcionarios de las empresas públicas de Medellín cuando le dijeron a las comunidades a las poblaciones que están localizadas río abajo de este proyecto de la represa que a pesar de que ese túnel de agua había sido tapado por este deslizamiento de tierra el agua iba a fluir por sus veredas por sus municipios despacito que no se preocupara y esto no fue cierto miren lo que ocurrió en el fin de semana que abrieron paso los de la hidroeléctrica por la sala de máquinas a un flujo de agua de aproximadamente 1200 metros por segundo pero cuando trataron de abrir este túnel súbitamente el túnel de desvío de aguas este flujo de agua en el río alcanzó los 6000 metros cúbicos por segundo y miren como estos puentes en valdivia fueron arrasados como a pesar de que decían despacito casi acaban con el pueblo casi acaban con valdivia con caucasia con tarasá y todos estos desplazados al fin y al cabo quién va a atenderlos no con una frazada y un caldo un chocolate sino quién va inmediatamente a atender sus necesidades quién se va a preocupar en las empresas públicas directamente de este problema social porque ya no se habla de la pérdida de máquinas se habla de la pérdida de seres humanos que han sido desplazados en sus hogares de sus lugares de trabajo y despacito parece ser que hubiese sido la solución que todo el mundo esperaba que esta agua hubiese fluido por el cauce de este río de una forma que no causara contratiempos ahora en argentina por ejemplo a raíz de esta devaluación el presidente macri quiso solucionar el problema financiero de su país de una forma abrupta no despacito sino una forma abrupta emitió 8 mil millones de dólares subió la tasa de interés al 40 por ciento y al otro día el peso argentino que estaba 24 por dólar ahora está a 25.5 por dólar despacito macri despacito es que estas medidas que se quieren tomar en colombia por ejemplo donde en estas elecciones políticas lo que prima la polarización la guerra si gana el uno aparece los paramilitares y si gana al otro se despelota el campo donde hay cultivos de coca que nos quieren erradicar forzosamente de la noche a la mañana creando problemas de orden público problemas sociales desplazamientos y más muertos aquí en colombia también nos gusta despacito y despacito es que se van a ganar las elecciones en primera vuelta despacito en venezuela la oposición que nunca ha estado tan desunida como ahora quiere que abruptamente una vez piensan ellos pierda maduro se solucionan todos los problemas del país se dolarice la economía de la noche a la mañana y esto lo que más va a causar sería un caos mayor más problemas financieros más remoción interna y la gente en venezuela quiere despacito como lo está proponiendo ahora el presidente maduro con la llegada de este petro tan odiado no solamente por trump sino por la oposición en venezuela porque se les no pueden escuchar la palabra petro porque se les pone la cara toda roja se ponen colorados de la furia y no escuchan ni piensan que este petro es la única solución que tiene la economía venezolana y vimos ayer al candidato obrero maduro en el táchira usando el petro inyectando petros a esta economía del táchira como lo hizo en las islas margaritas lugares oficialmente designados como zonas petro como va a ocurrir despacito en todos los estados de venezuela porque esta implementación de esta criptomoneda que se está inyectando despacito va a llegar hasta el bolsillo de todos ustedes que van a poder pagar el transporte los impuestos comprar vivienda bienes e inmuebles con el petro a un cambio justo y no a un cambio dólar today y para ustedes venezolanos que escaparon que se fugaron que salieron de su país aún si fuese a perder maduro este cambio que están obteniendo ustedes ahora por el trabajo por ejemplo que hacen aquí en colombia en mi país no lo van a poder seguir cambiando a estas tazas tan disparadas tan exorbitante dólar today y es hora de que se acostumbre a que ya las cosas van a ser diferentes no significa que el gobierno se va a apoderar de la mitad como dicen muchos de sus remesas sino que la tendencia ahora el gobierno del presidente maduro es normalizar esa tasa de cambio que está tan disparada casi a un millón de bolívares por dólar para que los productos de los demás ciudadanos esos hermanos venezolanos no sigan subiendo como está ocurriendo en la actualidad y sigue el gobierno de maduro confiscando grandes bodegas llenas de azúcar como lo vimos ayer más de doscientas noventa toneladas de azúcar que las tenían retenidas desde enero han sido confiscadas y se van a entregar al pueblo por los claves estas medidas que despacito está tomando el presidente maduro desde hace ya mucho tiempo y que se van a ver reflejadas en estas elecciones donde todos aquellos que voten por maduro van a recibir un premio y todos en todo el mundo lanzan el grito de asombro como es que un candidato a la presidencia ofrece dinero por el voto y es que él no está ofreciendo dinero por el voto está ofreciendo un premio a quienes voten por él que es diferente porque él tiene un sistema electrónico su país cuenta con un sistema electrónico para contabilizar no solamente los votos que estados fueron los que más votaron por un candidato por el otro cuáles son las mesas de votación que más votos obtuvieron el domingo 20 de mayo sistema electrónico que no puede ser hackeado donde él a su vez va a averiguar exactamente quienes votaron por él y esto no es un crimen él no está robando votos al averiguar el sistema electrónico permite averiguar qué cédulas votaron por él y esto gracias a la tecnología electoral que tiene venezuela toda esta gente que no va a votar por maduro estén completamente seguros que no van a recibir un premio por parte de maduro y este premio puede ser en bolívares o en especies este premio puede ser en favores para sus hijos que vayan a estudiar a la universidad este premio puede ser en petros qué sé yo y todo candidato que gana unas elecciones en cualquier país del mundo puede darle un premio a quienes votaron por él así sea que le cuenten quiénes fueron o que tengan un sistema infalible para averiguar por mucho que les dé rabia a los de la oposición por mucho que les dé furia a todas estas personas que piensan que el voto no puede ser mezclado con ofertas monetarias o con daivas para que la gente vote por ellos esto en venezuela no es una compra de voto es un premio electoral que permite el sistema electrónico conocer quiénes fueron los que votaron por maduro de igual manera por mucho que pataleen que refunfuyen que se agarren los pelos que griten que lancen palabras oeces maduro va a premiar a quienes voten por él el próximo 20 de mayo como la ven ustedes de la oposición duro cierto perder estas elecciones por más de 10 millones de votos y eso es democracia es cuando los ciudadanos de un país vota por alguien para que los gobierne y es que maduro apenas ahora no está ofreciendo dinero ni premios hace cuánto tiempo viene maduro dando bonos para la mujer para el día de la mujer para diciembre bonos a los estudiantes bonos y ayudas en petros a los empresarios de venezuela porque a través de esta moneda que él inventó esta moneda va a ser la llave de la libertad para todos ustedes que me están escuchando porque una cosa es decir las cosas no sirven porque no otra cosa es analizar estudiar el gran impacto que va a tener este petro para la mayoría para la mayoría de los venezolanos que le vean algún valor a poder comprar los alimentos y las medicinas a un precio justo no un precio dólar today de esta guerra económica no un precio inflado causado por esta falta de dólares en la economía venezolana luego de las sanciones del presidente Trump y luego de que él dice que ningún ciudadano puede negociar con el petro muchas empresas americanas a quienes el gobierno de maduro les debe plata les va a tocar recibir petros como forma de pago porque el petro es una moneda oficial venezolana porque si gana el presidente maduro en venezuela el presidente de colombia quien es para decir que no va a reconocer su mandato quien es el presidente de colombia para decir que va a reconocer o no quien sea electo en francia en alemania en zimbabue quien es el presidente de bolivia para decir a quien va a reconocer como presidente en colombia palabras solo palabras y en medio de tanta ansiedad y tanto deseo que existe en venezuela por parte de la oposición a un cambio radical a un cambio frontal a un cambio abrupto los venezolanos una vez más van a seguir con maduro despacito hacia el final despacito hacia que la economía lentamente vaya creciendo nuevamente y puedan inyectarle capital a la PDVSA nuevamente para que este petróleo venezolano vuelva a fluir y vuelva a ser exportado en grandes cantidades aprovechando esta vez y esa coyuntura de un petróleo que sigue subiendo cada día más y más aquí en Medellín Santiago Gutiérrez Villegas tengan un feliz día mañana con otra historia suscríbanse un da like para que este petróleo a la fin en la época que se ve de un descanso Gracias.